Hallaremos el límite para ello. Primero se reemplaza el menos 3 en los x. A ver cómo quedaría arriba. Menos 3 al cuadrado es 9, más 12, 21. 7 por menos 3, menos 21. O sea, va a quedar 21 menos 21, 0. Reemplazando abajo también queda 0. 0 sobre 0. Entonces estamos en este último caso. Así que como dice por acá, vamos a factorizar. ¿Cómo se factoriza? Para ello podemos aplicar el método del aspa simple. Aprovechando que salió 0 sobre 0, esto nos deja aplicar un truco que consiste en primero colocar el x, siempre el x. Lo contrario de menos 3 es más 3. ¿X por cuánto te da x al cuadrado? Por x. Más 3 por cuánto te da más 12? Por más 4. Como abajo hay un cuadrático, también el mismo truco. x. Acá sería lo contrario, más 3. Acá por x para que te dé x al cuadrado. Ahora, más 3 por cuánto? Para que te dé más 9. Por más 3. Se van los que son iguales y reemplazamos en lo que queda. A ver arriba, x es menos 3, más 4, 1. Debajo, x es menos 3 y más 3 sería 0. Ahora, cuando hay 0 debajo, vemos por acá. Pero el de arriba es positivo. Por acá, entonces sería que se aproxima al más infinito. Y esto es la respuesta. Y esto es la respuesta.